Hola, muy buenas queridos amigos, aquí estoy con un nuevo episodio de Spooky House of Jump Skates y esta me voy a jugar, creo que era la room 150 hasta la 200 vamos a continuar la historia y a ver qué pasa así nos sigue persiguiendo el bicho ese del otro día si queréis saber qué es lo que ha pasado anteriormente pues aquí tenéis el botoncito de la app pestaña de YouTube para poder ver la lista de reproducción de este juego y así poder ver las rooms anteriores y ver pues qué ha pasado un poquito y qué bichos nos hemos encontrado anteriormente como os dije anteriormente, subir el volumen de los auriculares y disfrutar de este terror tan lindo continuo bueno, aquí estamos en la 150 el postre se ha vuelto blanco antes ponía algo de laboratorio este sonidito de ascensor tengo una nota pienso que es mi última nota voy a morir sí, he encontrado mi escape pero realmente creo que no es verdad este lugar es como mi escape mi escape de todo en el final de mi muerte es una clase de romanticismo o algo así abrimos puerta y comenzamos en unas paredes distintas vamos a ver qué nos depara esto se ha vuelto un poco hostia puta hostia puta un poco más oscurito aquí tenemos la sala verde vale, ya tenemos las manchitas anteriores de la otra mitad de la centena uy, casi me quedé encima de la piscina de ácido sulfúrico no creo que sea muy refrescante y bueno, todavía no hay musiquita de persecución así que no sé si... ahora sí ahora sí que suenan las patitas vale esas patitas son las del... las de la araña del otro capítulo así que bueno y lo que ponía en... en el PC escribimos la información de todos los monstruos era que si te mordía te... te llegaba a envenenar aunque no... no sé no aparece muy a menudo yo sinceramente no sé cuándo aparece pero bueno, mejor cuanto menos nos persiga pues más duraremos en el juego que es lo que... uuuh esto es nuevo ya empezamos con lin... ternita nos metemos hostia puta ¿qué es esto, tío? dibujos manga tenemos un fantasma hostia hostia hostia, 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 hostia vale nota mental no ir a por los fantasmas vale vámonos no puedo no puedo salir me cago en todo aquí no hay ningún fantasma no sé qué qué tengo que encontrar vale, la he cagado bastante menos mal que tenemos regeneración joder, la puta que susto más macho vale lo que tú es que estás lo que vamos a entrar en esta que no me cago antes vale, sí, esta y esa aquí tenemos dos fantasmas tres, cuatro muchos bichos hay muchos fantasmas vale, vale pues no sé cuál es la salida vale, vamos a ver por aquí hemos venido vamos a ver esta puerta nos encontramos aquí hay fantasmas aquí tenemos la nota podría ser realmente cierto pensé que las historias de bueno, de cuentos acerca de fantasmas comiendo niños que no sé qué después de clase solo era para mantener desobediencia o algo así pero Marsulli se ha perdido muy bien se ha perdido una niña espero que no sea la de la que vimos en el PC esta de que da un miedo que te cargas está hay mucha gente que no debemos acercarnos supongo porque si antes me ha pegado la hostia 1 vale, ahí está la nota Marsulli no where came to class today I hope she made home ok vale dice que Marsulli nunca nunca ha ido a clase hoy y que espera que esté en su casa vale adiós gente extraña vamos a buscarla las formas de salir voy para atrás vale ¿qué dices? ¿qué dices chaval? hostia puta ahí está puta niña vale, vale, vale pues era por ahí era por ahí vale, vale, vale no sé eso es que me he equivocado yo y estaba volviendo para atrás joder hostia, hostia, hostia hostia, hostia la puta niña vale, ahí está la basura de los jones hostia puta chaval no, lo que no lo que no acabamos de morir bueno, he vuelto donde antes donde me había matado antes a ver si esta vez no nos persigue esa la deja del mal esa que me tiene esa, esa, esa a ver si no nos pide esta vez espero que no porque ya aunque no lo he grabado no lo habéis visto pero me ha matado otra vez antes pero vamos antes al principio a la primera no he durado ni ni dos puertas vale pues en una cosa de estas me ha pillado así que tenemos que ser joder es que corre un huevo tenemos que ser súper precisos vale vamos a ver a la izquierda a la izquierda sí, sí, sí bien lo hemos conseguido vale, vale, vale uff pues antes me equivoqué me fui a la derecha y claca otra vez que me comió para adentro así que bueno venga nos quedan 28 joder es que ya no sé si correr mirar para atrás que no salga la mierda los fantasmillas esos pero va cogiendo esto mierete mierete dos millas tres seguidos muy bien y bueno tampoco os voy a contar una cosa que tampoco he grabado justo antes de llegar a la sala donde he vuelto hostias donde he vuelto a seguir joder me da un infarto donde he vuelto a seguir me ha perseguido el el tío verde de la primera parte del free to play así que por lo que veo da igual no es que en esta zona te persiga esta solo me va me va a dar sino que te van persiguiendo pues depende de no sé aleatoriamente yo no sé que tiene que ver quien te persigue quien no evidentemente eso te persigue uno a la vez creo aunque no sé más adelante cómo irá la cosa pero bueno de momento joder me está persiguiendo la la niña muerte esta y me va a comer de frente uff menos mal aquí es donde me va todo vale aquí hay un ventilador un teléfono no me va a coger no no que suene lo que quiera y vale que solo me quedan 15 15 roms y eso y lo que se ha dicho yo no sé en la primera parte que he grabado me perseguía la araña esa con los pasitos aunque no la he visto y y luego cuando he vuelto a empezar la segunda me ha perseguido el de verdad así que no sé no sé en qué se basan las persecuciones joder estoy un poco indignado porque me da un poco de cale hasta las mierdas chiquititas estas de fantasmas venga va solo me quedan 8 a ver si soy capaz de llegar a 200 sin que me pille porque a ver de momento creo que no me sigue de momento pero tampoco quiero mirar atrás vale aquí la hemos liado porque como me pille y me maté ahora después que me quedan 5 me cago en ella 20 veces y bueno el sonido no suena a muerte como suele sonar las 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 persecuciones venga que ya me quedan 2 vale tenemos el mapa de de ayer de ayer yo aquí estoy haciendo 99 un paso largo sin susto por favor vale y aquí estamos a la 200 vamos a ver que tenemos nuevo la pantalla vale aquí tenemos la esqueletón que creo que es el el que ha escrito las primeras notas creo que van apareciendo en la sala de guardado varias cosas porque antes igual cuando he empezado esta esta misma parte me ha salido un poster de la niña muerte esa así que creo que van apareciendo cosillas por aquí y bueno aquí tenemos pues el tío del creo que es el que escribe las noticias de estas y nada lo hemos terminado voy a guardar antes que nada ok parte salvada run 200 lo hemos conseguido después de un par de muertes así que ya he visto como muero una niña muerta hasta ahora y nada poco a poco avanzan en más de la historia supongo que vendrán más enemigos he visto que se pueden coger armas no sé para qué si se puede combatir a los fantasmas o a esa gente y nada ya sabéis si queréis ver los vídeos anteriormente dais aquí al botoncito este de aquí arriba y veis pues los dos capítulos anteriores y nada espero que os guste el vídeo gracias por verme y nos vemos en el próximo juego de Spooky hasta luego chau 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 chau